¡Cuidao! ¡Cuidao! Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Bueno, esto se pone interesante Ahora sí viene el chido Bueno, esto se pone interesante Gracias, Spittirus del cielo ¡Cuidao! 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 Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Cuidao! ¡Cuidao! Bueno, esto se pone interesante Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Esto se va a poner ¡Cuidao! 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 ¡Cuidao!